El IBI, en el Día Mundial del Libro de este año 2021, presenta la entrevista a la doctora Rosa María Fernández de Zamora. Rosa María Fernández de Zamora es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una trayectoria que le ha conducido a desempeñarse al frente de prestigiadas instituciones bibliotecarias, así como a la Cátedra Universitaria, a los foros de discusión académica y a la investigación científica, aportando trabajos para la disciplina bibliotecológica como parte central de su desempeño universitario. Actualmente, es investigadora titular C, definitiva de tiempo completo, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ocupa el nivel B en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Su prestigio nacional e internacional ha sido el resultado tanto de sus conocimientos y experiencia propiciados por su compromiso con la docencia y la investigación, como de su activa participación por el rescate de la historia del patrimonio documental de México y su constante labor en América Latina para el reconocimiento de los valores que promueve el programa Memoria del Mundo de la UNESCO al presidir el Comité Mexicano Memoria del Mundo del año 2001 al 2017 y ser miembro fundador y asesor del Comité Regional para América Latina y el Caribe del año 2000 a la fecha. Gerardo Zavala Sánchez, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, alumno del programa de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Ha participado en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales como ponente y conferencista en temas relacionados con la historia de la edición mexicana y patrimonio cultural. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de ser presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC y miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO. Buen día a todos. En el marco del Día Mundial del Libro, es un honor para mí realizar esta entrevista a la doctora Rosa María Fernández de Zamora. La entrevista se titula El colofón a través de la historia del libro en México. Esa entrevista se realiza por la reciente publicación del libro El colofón en el libro y la imprenta en México, siglo XVI al XXI, de la autoría de la doctora Rosa María y publicada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ahora bien, doctora, para comenzar me gustaría realizarle una primera pregunta, la cual es para usted, ¿cuál es la razón de ser y el porqué de la existencia del colofón en el libro? Bueno, la existencia del colofón en el libro tiene una larga historia, desde los manuscritos y los primeros incunables. ¿Por qué? Porque en los manuscritos no aparecía el nombre del autor en una portada como estamos acostumbrados, sino que en el insípid, o sea, al empezar el manuscrito, se mencionaba el nombre del autor y en el exípid, o sea, al final del texto, aparecían algunos datos sobre cuándo había sido hecho, cómo se había terminado, etcétera. Ya después, con la llegada de los incunables, también siguió teniendo presencia el colofón, porque algunos de los incunables no tenían portada, o no mencionaban el nombre del autor ni del impresor. Entonces, el colofón daba esa información en la parte final del libro. Así que, y después, pues continuó su presencia en los siglos siguientes hasta el siglo XXI. Muy bien, doctora, y me parece interesante cómo ha mencionado esta evolución y desarrollo de este propio elemento del libro, y su presencia, sobre todo, desde los libros antiguos hasta el día de hoy. Ahora, doctora, ¿cuál es la importancia del colofón en la historia del libro y de la edición? No solo en México, sino del mundo. Pues es muy importante porque proporciona una información que no daba el impreso, y como ya dije, tampoco en los manuscritos. O sea, en el colofón se mencionaba el nombre del autor, el nombre del impresor, y cuándo se había terminado el libro. Entonces, esto ayudaba a identificar las obras, y ahí su importancia para la historia del libro, la bibliología. Ahora bien, doctora, entonces podríamos decir que es una manera de que los autores, los autores, o también los propios impresores, editores, digan, este libro, pues, lo imprimí, es de mi pertenencia, es como una forma de dar a conocer su propia autoría dentro de la obra. Entonces, ¿cuál, para todo esto, cuál ha sido el desarrollo histórico del colofón en México? Usted nos ha hablado también de cuestiones ya internacionales de todo el mundo, pero, ¿qué ha pasado en México? ¿Por qué durante el siglo XVI se identifica con mayor frecuencia este elemento, y durante los siglos XVII, XVIII y XIX se va dejando de utilizar? Bueno, me gustaría, gracias Gerardo, pero me gustaría empezar con algo de la historia del colofón, en la historia del libro en Europa, que es donde se inicia con los primeros impresos. Así, Geldeneck, en su manual de incunables, se asienta que el primer incunable con colofón es un libro de Salmos de 1457, y menciona interesantes ejemplos de colofones del siglo XV. Aquí los pueden ver ustedes, que generalmente están en latín. Aquí tienen otros dos colofones que se mencionan en diferentes historias del libro. Estos son colofones de incunables, del libro Historia Ilustrada, del libro español, de los incunables al siglo XVIII. Y como ven, no solamente es el texto de aquí, si terminó el libro, sino ya acompañados de unas viñetas para enriquecer su presencia. Para el colofón, llegó a México junto con la empresa en 1939. Más bien, debemos decir que llegó a la Nueva España. Por el colofón se conoce el primer impreso más antiguo de México, por tanto de América, el manual de adultos impreso en 1540, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. No se conserva todo el impreso, algunas hojas, y el colofón que nos da a conocer cuando se imprimió este impreso. El colofón dice, imprimió este manual de adultos en la gran ciudad de México por mandado de los reverendísimos señores obispos de la Nueva España y a sus expensas en la casa de Juan Cromberger. Año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1540 a 13 días del mes de diciembre. Manual de adultos Juan Cromberger, 1540. Aquí hay unos ejemplos que les presento de los colofones del siglo XVI, de la doctrina cristiana en lengua mexicana, que es un colofón de Juan Pablo y otro colofón de la ópera medicinalia, el primer impreso de medicina de México y de América de 1560, que es un colofón de Pedro Charte. Como ven, este de Pedro Charte y también el del Juan Pablo tienen ya una figura un poco triangular y ya se buscaba mayor belleza para los colofones. Este, por ejemplo, tiene el de Pedro Charte una viñetita. También se dan casos en que la fecha de la portada y la del colofón no coinciden, como es el caso del confesionado mayor en lengua mexicana, impreso por Antonio de Espinosa. En la portada podemos leer en México en casa de Antonio de Espinosa, impreso 1569. Y en la, en el colofón dice, acabóse de imprimir este confesionario en la muy infirme y gran ciudad de México en casa del Antonio de Espinosa, impresor de libros junto a la iglesia del señor San, bueno, no, 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 13 de septiembre año de 1565 que en la portada tiene 69 y en el colofón tiene 65. Muy bien. La siguiente. Estos son ejemplos del siglo XVII con un colofón de Diego López Dávalos desde Liber Copo Atorpaciones Cristi Dóminis que como ven está el colofón acompañado de estas ilustraciones y este el libro de la derecha el rey nuestro señor Felipe III el Grande impreso por la viuda de Bernardo Cardero dice con licencia en México por la viuda de Bernardo Cardero en la calle de San Agustín año de 1656 aunque no aparece la el nombre de la viuda si se entiende que es una mujer la que hizo la impresión de este libro esto es muy importante porque en México durante la colonia se le da mucha importancia a las mujeres impresoras porque ellas desempeñaron un papel muy determinante en los libros impresos de esa rey cosa que no sucedía en otros países esto es otro ejemplo del siglo 17 en que no coinciden la forzada y el colofón a Jesucristo nuestro señor ofrece este ceremonio en lengua mexicana Diego López daba los 1606 colofón 1607 bueno creo que con esto terminamos los ejemplos de los colofones podemos seguir adelante si doctora me parece interesante las imágenes e ilustraciones que nos ha mostrado durante esta entrevista porque realmente son el ejemplo de la evolución de este elemento del colofón y también de la información que pueden tener es decir los editores hasta la dirección y también nos habla sobre la presencia de la mujer y el papel que tuvo durante la historia de la imprenta en México entonces que es algo sumamente importante y también la belleza de los colofones que vean este con esta bella viñeta al final claro porque habla también de una cuestión estética del momento y de la época entonces doctora ¿por qué razón se comienza a utilizar nuevamente el colofón en el libro del siglo XX? ¿cuál ha sido este paso? porque usted menciona en su obra que durante el siglo XVI sí existe una presencia en el siglo XVII XVIII XIX esta presencia no se encuentra tan recurrente pero en el siglo XX surge nuevamente este uso del colofón ¿qué nos podría decir al respecto? bueno en el siglo XVI pues ya lo vimos el colofón fue un papel muy importante porque a veces si bien la mayoría de los libros sí tienen portadas las portadas surgen en el siglo XVI en donde ya se da el nombre del impresor y del autor en el siglo XVI pues estaba bien también tienen en la portada estos elementos pero no la dirección de donde se encontraban el impresor y para las autoridades era muy importante saber dónde estaba el impresor que había hecho esa obra porque si no estaban de acuerdo con esa obra pues podían confiscar ya en el siglo XX es diferente en el siglo XX surge el colofón por varias razones la ley del desde la ley de 1917 de los delitos de la imprenta de Veneciano Carranza dicen que todo libro debe llevar el autor el impresor el año que fue impreso y dónde se encontraba el el impresor que si estos elementos no estaban presentes pues se declaraba nulo ese ese impreso después con la ley bueno esto era porque no querían que se hiciera crítica al al poder civil ¿no? claro a los gobernantes después con la ley de cultura y ah perdón pero quisiera mencionar que también en el siglo diecinueve haya una apertura hacia la libertad de impresión con la constitución de Cádiz de mil ochocientos doce y esto se traslada a la nueva España después y a México o República Mexicana y hay libertad de impresión y de información así que ya se vivió una libertad que los impresores aprovechan para sus obras ya en el siglo veinte también como ya mencioné había estas limitaciones de de la ley y posteriormente surgen otras que también van a delimitar o van a promover el uso del colofón sobre todo hay algo muy muy interesante eh que aparece en los colofones del siglo veinte y creo que esta costumbre es eh muy mexicana el quitar el tiraje de las obras porque en Europa generalmente no se usa tal vez en España en algunos pero muy muy pocos impresos pero en México sí generalmente sí se usa esta este elemento del tiraje y nos podemos preguntar ¿y por qué es importante el tiraje? yo esto se le pregunté al director presidente de la TANIEM la cámara nacional de la industria editorial me dijo que este era un acuerdo entre los editores y los autores porque a mayor de un número de ejemplares impresos era mayor importancia y mayor popularidad y mayores regalías para el autor ¿no? claro así que esto era muy importante porque el autor se sentía muy halagado cuando se ponía tiraje de mil ejemplares dos mil etcétera ¿no? así que por esta razón que aparece el tiraje por ley nunca se ha pedido doctora entonces hablando de forma particular del colofón como manifestación artística usted maneja en su obra diferentes cuestiones sobre realmente la presencia del colofón como forma artística como elemento iconográfico entonces ahorita con las imágenes que usted acaba de mostrarnos ¿qué puede decirnos sobre las diversas maneras que se ha presentado este elemento a lo largo del tiempo? ¿cuál es su impacto visual en el libro? por ejemplo esta colofón de Morelia en 1850 que tiene un pequeño una pequeña viñeta pero tiene una nota muy simpática bueno rara para no por poca devoción a María gentísima sino por una enfermedad muy penosa que padezco va para cuatro años y me ha hecho gritar de días y noches sale esta carta con alguna traje otra se ha acabado de imprimir después de su respetable autor sucumbió a la cruel enfermedad que padeció por tanto tiempo como pueden ver es interesante es interesante ver que la primera edición del Quijote en México de cinco volúmenes no tiene colofón el libro lo intenta en el siglo XX lo que va del XXI y lo poco estudiado la tesis de doctora de Daniel de Lira Luna titulada la producción editorial de Gabriel Fernández de Dema Francisco Díaz de León Miguel E. Lira Josefina Velázquez de León su organización bibliográfica y su valor patrimonial es el estudio más valioso que se ha revisado de una parte de la primera mitad del siglo XVI y allí él cita todas las editoriales que han surgido en el siglo XX la editorial Cultura Libre Herrera Porrúa Botas la dirección general de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública que a partir del 1921 crea el Departamento de Publicidad no a partir de 19 la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública a partir de 1921 y el Departamento de Publicidad de la Secretaría de las Asociaciones Exteriores en 1923 y los talleres gráficos de la Nación la editorial Patria y otras muchas que se crean muy bien tenemos un ejemplo de los colofones del siglo XX este colofón de Porfirio de sus padres niñez y juventud es un colofón muy interesante tiene toda la la historia del libro fue impreso en honor del señor presidente general Don Porfirio Díaz en la muy noble leal e insigne Ciudad de México por Luis G. Corona regente de la imprenta del Museo Nacional a fines del mes de diciembre del año de 1906 y vean cómo está adornado con estas viñetas aquí tenemos otro ejemplo del siglo XX de la obra con la cera en los labios de Enrique Fernández de Lerma en el colofón se dice que se tiraron mil ejemplares más 150 ejemplares especiales este por ejemplo es un colofón muy bello en forma de pera de esta obra de mi tiempo mi dolor son poemas de Aurora María Saavedra y el colofón está como pueden verlo en forma de pera aquí está el colofón de la muerte sin fin de José Borostiza es un libro muy conocido muy relevante de nuestro país es en ediciones de Loera Chávez de 1939 con ejemplares numerados y que imprimieron 550 y dice este libro se terminó en el primero en los talleres de la editorial cultura república de Guatemala 96 de la ciudad de México el día 24 de septiembre de 1939 cuarto volumen de las ediciones de Loera y Chávez quien su tirada de 550 ejemplares numerados del papel XC especial de San Rafael Sociedad Anón toda una información sobre la parte material del libro y muy valiosa gracias doctora y creo que estas imágenes realmente caracterizan lo que es la esencia artística del propio colofón a través de la historia del libro no nada más de México también ha mostrado de otras partes del mundo desde el siglo XV en adelante entonces realmente el colofón podemos verlo desde diferentes perspectivas artísticas hasta los datos y la información que contiene y lo que representa también para el estudio de la historia del libro y de la edición en el mundo ahora doctora ya que tiene en pantalla las cuestiones de legislación me gustaría preguntarle ¿existe alguna ley que indique que se debe utilizar el colofón de manera obligatoria o sugerida? ¿cómo ha sido esta evolución por ejemplo legislativa sobre el uso del colofón? ya nos dijo algunas breves cuestiones anteriormente pero me gustaría que profundizáramos un poco en este detalle los mandatos legales que han regido la empresa en México han sido los siguientes en 1532 cédula real y mandato de la iglesia que decían que era obligatorio que apareciera el nombre del autor y del impresor y donde se encontraba este porque pues como ya mencioné no les parecía que atacaran a las autoridades tanto civiles digamos y eclesiásticas en 1812 con la constitución de Cádiz surge la libertad de imprensa y esto también pasa a la nueva España y empieza una total libertad de imprimir la información en 1917 veneustiano carnalza la ley de los delitos de imprensa entonces también solicita que se mencione el autor el impresor en donde se encuentra pero como ya creo que he mencionado no se menciona que se debe informar sobre el tiraje que es algo muy mexicano muy bien doctora entonces que ya nos ha dicho diferentes datos que aparecen en el colofón pero creo que podemos hablar un poquito de el tiraje entonces no sé si puede explicarnos un poco al respecto porque creo que es un un elemento importante que aparece dentro del colofón durante el siglo veinte principalmente y en su obra lo trata a profundidad pero me gustaría aprovechar en esta entrevista también que nos contaba respecto del tiraje bueno el tiraje es muy variado en las obras y va desde un ejemplar hasta millones de ejemplares creo que ya mencioné por qué era importante el tiraje la impresión de muchos ejemplares le daba más prestigio a los autores entonces para ellos era muy importante que se tiraran muchos ejemplares pero encontramos en la historia del libro que hay tirajes desde un ejemplar hasta millones de ejemplares como les voy a presentar por ejemplo esta sí única de las maderas del libro Oaxaca de Manuel Tuzén impreso por Francisco Díaz de León en 1926 se imprimió un solo ejemplar que se conserva en la biblioteca Cervantino del Tecnológico de Monterrey de Gabriel de Gabriel Villaurucia Nocturna Rosa es una edición particular de 1937 definió 11 ejemplares ¿por qué 11? quien sabe se conserva uno en la biblioteca nacional de México y una colección particular el canto general de Pablo Neruda impreso en 1950 tuvo un tiraje de 500 ejemplares más 50 especiales de ellos 300 ejemplares eran foros para los suscriptores firmados por el autor y los pintores aquí tenemos un ejemplo que conserva la biblioteca de la Universidad Iberoamericana con la firma del Pablo Neruda y de los pintores que ilustraron este canto un ejemplo del Periquillo Sarmiento José Joaquín Fernández de Lizardo impreso en 2006 con esta cubierta ilustrada y en el colofón se dice que se imprimieron 27 puntos 5 millones de ejemplares curiosamente este ejemplar este 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 impreso no se encuentra en la Biblioteca Nacional ni en Libro Unam este es un ejemplar que conseguí y una colección particular este impreso muy interesante que se llama el libro de los oficios tristes dedicado a los archivistas y dice después de cinco años los documentos se expiran se van a la basura mientras tanto ordena experiencias por asuntos etiqueta con pasión taxonomista desempolva con cuidadosa arqueología conocen los secretos de conserva la importancia de hacer consecutivos sostienen alfileres como naturalistas separa parcela subdivide archivero cancel etiqueta después todo se va a la mierda en este estudio geográfico de Diego Rodríguez de Vivas el colofoso dice se terminó de imprimir este libro el día 10 de febrero de 2019 en los talleres Igar Ciudad de México el mismo día en que hace 500 años el capitán Hernán Cotés español natural de Medellín en Extremadura zarpó del puerto de La Habana con 11 navíos y 600 soldados y marinos al descubrimiento colonización y evangelización de una tierra misteriosa hermosa y sorprendente a la que por la admiración que le causó le nombró la nueva España Laos Veo es un colofón bellísimo también con una ilustración del barco las lecturas clásicas para niños que se imprimieron durante la época de José Bascotelo cuando era secretario de la es una de las impresas más bellas que se han publicado en nuestro país tiene este colofón en forma triangular al estilo de la época de la calonia que dice se acabó de imprimir este libro en el departamento editorial de la Secretaría de Educación Pública en México el 25 de octubre de 1924 y fue ornamentado por Montenegro y Fernández de Esla y realmente ahí podemos darnos cuenta de la variedad de colofones que existen en nuestro país como se sigue dando importancia a que el colofón sea bello sea atractivo como pueden ver en estos dos impresos Utopías y Quemeras de Garber Trujillo Muñoz con este pajarito que es el colofón del libro y que dice esta edición primera de Utopías y Quemeras de Garber Trujillo Muñoz son monos de imprimir en la Ciudad de México en el mes de marzo de 2016 es bellísimo este colofón lo mismo este colofón de los 60 años de Pedro Páramo de Juan Ruzro en el número 6 y en el 0 ahí se dice cuándo se imprimió cuándo quién lo imprimió y la dirección muy muy especial este colofón creo que este colofón es bellísimo si bien no fue impreso en México sino en Valencia la editorial RM que la que lo imprimió tiene sede también tiene una sucursal en en México pero el colofón no puede ser más mexicano que este colofón claro con la propia imagen en el país fíjense en forma de República Mexicana México Luzado Libros Revistas y Carteles 1920 1950 es el décimo tercer volumen de la biblioteca de editadores mexicanos se terminó de imprimir en el mes de mayo del año 2010 en los talleres pentagraph impresoras SL en Valencia España para su composición se utilizaron los tipos de las familias penumbra tan diseñadas por Lance Cay 1994 diseñadas por Mike Abinick 2001 el tiro fue de 1.650 ejemplares impresos en papel simbol tatami de 150 gramos el diseño de cubierta igual está inspirado en el trabajo artístico de Carlos Mérida para el libro Porfirio Díaz Ciudad de México Porfirio Díaz Ciudad de México Valencia España 1910 Bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicana este es un muy bellísimo colofón muy bien doctora y creo que a través de estos ejemplos nos queda claro del valor del colofón como elemento del libro la información que podemos también conseguir a través de este para la historia de la edición de México de la vida cotidiana de nuestro país y doctora para terminar esta entrevista me gustaría hacerle una pregunta que tiene relación con la bibliotecología ¿cuál es el valor del colofón para la bibliotecología? Tiene varios valores digamos la información que complementa sobre el impreso de que se trata porque muchas veces no está en la portada como es la dirección por ejemplo de los impresores o el nombre del impresor por ejemplo en el siglo XX aparece el editor pero no el impresor el tipo de letra que se utilizó en el impreso y como les dije los datos sobre el impresor dirección etcétera pero también para los bibliotecarios es muy importante que conozcan este valor artístico de los colofones estos caligramas como se les llama porque generalmente no se les da importancia pero como hemos visto son además de ellos contienen la información de importancia del impreso de que se trata los bibliotecarios los bibliófilos deben saber esta historia del colofón de los libros mexicanos muy bien doctora muchas gracias y antes de terminar me gustaría hacer una atenta invitación a todos ustedes para que consulten la obra de la doctora la cual está disponible en acceso abierto en el repositorio del instituto del IBI y pues doctora quisiera usted agregar algo más pues nada más dar las gracias por esta oportunidad de hablar sobre esta pequeña parte de los libros llamada Colofón y su trayectoria en la historia del libro en México que es única en nuestro país y se da no solo en la ciudad de México sino también en otras ciudades de la república como en Puebla Guadalajara etcétera y no sucede en en otros países ya en en estos siglos como ya lo mencioné pocos son los libros que europeos que tienen un 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 colofón pero como sucede en México la mención del tiraje es esta historia el colofón es muy de este nuestro querido país llamado México muchas muchas gracias y a todo el público que está siguiendo esta transmisión gracias a todos y que pasen un excelente día un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.